¡Suscríbete al canal! 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 en otro programa, se consolida y ella es una figura que Gustavo siempre la tuvo como referente para sus productos. Y el espectáculo de teatro es de él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y él es muy fiel, digamos, a esas figuras que él, claro, a su gente, a quienes descubra y apoya, y además él tiene que, viste, como, es tan minucioso, se encarga de todos los detalles, pero de todos. Bueno, lo tiene a Moldazki, sí, Moldazki. Produjo ahora lo de Jane Mamona en teatro. El teatro de Moldazki. Y Lissi se ganó ese lugar, digo, la verdad que la conducción, le queda bien, vino de otro palo, entró a la televisión casi por la ventana pidiendo permiso y la verdad es que se ganó el lugar, tiene un lugar importante. Es un carisma que tiene. Y bueno, la cosa es espontánea. A veces eso, por más que hayan actores que tratan de formarse, esa chispa viene con uno, se estudia. Bueno, muy bien, pasamos a una de las mujeres de las actrices más lindas que hay en la televisión, en el cine, en el teatro Celeste Cid, que está un poquito con sus proyectos, pero muy abocada a sus hijos, porque tiene un hijo de 18 años. Es increíble, una mamá tan joven. Es una primera pareja. Y otro que es un bebé. Antonio, sí. Claro. De pocos años. Chiquitito. Así que bueno, estuvimos con ella. Celeste Cid, qué lindo verte. Igual, ¿cómo vas? Me encanta, no sé, sos tan simpática, tan buena onda. Emociona. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Muchas preguntas. La primera, ¿tu hijo ya tiene 18? No lo puedo creer. Tampoco lo puedo creer. Es terrible. Está muy alto, está divino. No, está polémico. Polémico, ¿no, Kiki? Hemos crecido, bueno, bastante en la vida. En buena hora. No sé. Quería preguntarte, porque la última vez que hicimos una nota estabas sola, después te vincularon, como que estabas de novio. La pregunta es, ahora situación sentimental de Celeste Cid. Estoy sola y estoy súper bien y divirtiéndome. Ah, ya está horrible. Bueno, pará, ¿contra quién? Contra. Claro, no, es una forma de ser. A la hora de elegir un hombre, ¿qué tiene que tener? No, 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 no. Bueno, bueno, ¿por qué? Bueno, salgo, bueno. Bueno, está bien, quiero preguntar, porque todos me dicen, bueno, cuando la vayas a hacer este Cid, preguntale, porque me gusta. Porque todo así, después nadie se te acerca, ¿no? Mirá que cocorita, como ya. Los hombres o las mujeres, ¿te tienen miedo, no se te acercan? No, no sé si miedo, pero sí creo que hay algo que a veces te imaginan de una manera que no sos y entonces a veces hay como una, que uno tiene que avanzar un poquito. Hay que ayuden. Claro, como invitaría a algo, pero mirá si me dice algo. ¿A dónde querés ir? Como a ese nivel. ¿En serio? Sí, un poco, sí. ¿No? Vamos al tema del trabajo, ¿qué nos podés adelantar? Este 2022 y ya 2023, porque falta poquito. Sí, estoy, bueno, terminé la miniserie que te había contado la otra vez y estoy con un proyecto de otra serie y una peli, medio ahí definiendo, pero sí ya esta semana termino de definir. Bueno, me encanta. Bueno, bien, entonces. Sí, muy agradecida. La verdad que el trabajo para mí es... Los hijos, el trabajo son mis pilares. Muy buena actriz. Atención, gente, si la ven a Celeste Cid y tienen ganas de invitarla a tomar algo, ahí está. ¿Vos vamos a tomar algo así de simple y fácil? El número acá. Tu número. ¿Me haces solidaridad? Sí, ¿qué hago? Celu. Ah, ¿me sé lo tengo que poner? Acá abajo, Tiki. Tiki, ¿me llaman a mí? Yo que te digo, sí. Tú me mandas el mensajito y me contás lo de Japón, China, todo lo que estuvimos hablando. Mirá, Hugo. Bueno, muy bien, le mandamos un beso muy grande a Celeste. No vas a necesitar... No. ...muchos poner el celular. No. Sos monísima. La cosa pasa por otro lado, ¿no? Sí, qué bien. Pasa por un tema en la sociedad hoy por hoy que hay mucha desconexión entre el hombre y la mujer, lamentablemente. Hace un tiempo se la relacionó algunos medios con Gonzalo Valenzuela. Sí. Ah, sí. porque habían coincidido, pero lo que pasa es que habían trabajado en dos oportunidades, creo que una película y una miniserie. Sí, una miniserie. Y en base, digo, a Celeste Cid, que se muestra con sus hijos, hace poco estuvo en el recital de Dua Lipa con André, el hijo que tuvo con Jorge Villier. Es más alto que eso. Y a su vez, claro, y se junta mucho con Antón, con el papá de Antón, Michelle Noer, y hacen salidas, más que nada, para compartir con sus hijos. Ahora queremos verla en la televisión. Sí. No hay ficción. La verdad, bueno, pero es una cara que es para televisión, la cámara la adora, la adora, y la verdad que haría falta que esté en la televisión. Y vos sabés que quedó envuelta una polémica sin quererlo. ¿Cuál? Entre Susana Jiménez, Coppola y la China Suárez. Sí, sí, sí. Porque Coppola va a hacer la miniserie, habló con Susana, a ver si podía interpretarle, va pidiendo permiso a cada uno de los que van a estar en la serie. Claro, y a Susana no le gustó nada cómo le hizo la China Suárez en la Sandro. Claro, en su momento. Entonces dijo, bueno, si me hacen como Celeste Cid en la Mari, sí, sí, pero no como, o sea, al final parece que no va a estar Susana en la miniserie de Coppola o va a estar con otra chica. O va a estar con otra chica, sí. Va a ser María Campos, que es una cantante, modelo, pero bellísima, que va a ser elegida por Guillermo Coppola. Pero es actriz. Es actriz, y cantante, y participó de la música, creo, de Lilo Rojo, si no me equivoco. Sí, muy linda. Y bellísima, ¿eh? Ah, bueno. Sí, sí, está en mi Instagram. Bueno, bienvenida entonces. Y hablando de buenas actrices, vamos a presentar una nota de Erika Rivas. Ustedes saben que ella se desvínculó de Casados con Hijos por no estar de acuerdo. Mirá algunos temas para no volver siempre a lo mismo. Estuvo en Alemania, hizo unas funciones con un colega, y bueno, la fuimos a ver, y resulta que tiene muchas ganas de irse a Alemania. Y bueno. Y le estuvieron preguntando si iba a ver la obra Casados con Hijos una vez que ya se estrene. Claro. Y esto nos dijo. A ver, ¿qué dijo? Contame, por favor, cómo fue la experiencia alemana. Bien, muy bien. Alucinante. ¿Qué estuviste haciendo? Estuvimos haciendo ¿Qué pasa hoy acá? Y estuve presentando películas allá. ¿Cómo es el público de allá? Distinto, pero hermoso también. También, la verdad que es hermoso también ver que en otras partes del mundo les pasan cosas parecidas también. Y bueno, no sé, es distinto, pero también es muy amoroso, muy cariñoso. Erika, ¿en algún momento pensaste en dejar el país o instalarte en otro lado durante un tiempo para desarrollar tu carrera digamos, en otro lugar y con otro perfil? Sí, sí, siempre me dieron ganas porque, bueno, fui presentando cosas en distintos lugares y además yo filmé en Alemania hace unos años y bueno, siempre me dieron ganas porque me quedó como una sensación de mucha... me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho Berlín y bueno, eso. La carrera que está haciendo Miranda fue distinguida hace poco como artista revelación. ¿Qué te genera, no? Como madre. ¿Qué te puedo decir? Una baba. Así, un mantel de baba. A ver, íbamos ahí al lado de Baraglia recibiendo el premio, chocho, no lo podés... la cara de sorpresa. Ay, sí, sí. Muy hermoso. Y eso, muy hermoso que ella pueda ser feliz con lo que hace. Eso es lo mejor que... no sé, como... lo mejor que te puede pasar como madre. ¿Vos vas a estar haciendo teatro también acá en Buenos Aires? Sí, voy a estar haciendo teatro. Sigo con ¿Qué pasa hoy acá? en el Conex, con Martín Rechimuzzi y además vamos a reponer Matate Amor. ¿Y en Alemania te preguntaban por Casados con Igen? No. No. No, no hubo una pregunta. Bien, pero llegaste a Buenos Aires y te encontramos nosotros y te pregunto, ¿te enteraste de tu reemplazo en Casados con Hijos? Sí, sí, me enteré, me enteré. ¿Te parece Jorge Lina? Sí, ella es lo más. Ella es una actriz divina. ¿Vas a ir a ver la obra? ¿Si te invita? No, no creo. Me da mucha tristeza. Bueno, muy bien. Bueno, sincera, que es lo que corresponde. Una gran actriz. Sí. Muy talentosa, es Erika. Bueno, se hizo reír años y años. Totalmente. Pero no, no va a ir porque claro, lo dejás al proyecto y... Y sí, terminó mal, o sea, ya se fue en malos términos de la producción. Jorge Lina Arusi, que va a ser una nueva novia de Dardo, va a estar y a su vez salió a hablar Guillermo Franchelli y Darío dándole poca importancia a las declaraciones de Erika diciendo que ellos respetan las decisiones personales y que obviamente van a estar muy concentrados en el proyecto, pero que bueno, lamentan, pero que están muy contentos con el proyecto. Pero está muy bien, que o sea, ella tiene una posición plantada, no es lo mismo el casados con hijos que del inicio, del de ahora, han cambiado muchas cosas. Ella no está de acuerdo, me parece sumamente válido que no esté en el proyecto y también es muy válido que le dé pena ir a verlo y está bien. Ahora no pudieron haber elegido mejor actriz que la Ruzi, yo soy fans de ella. Y lo peor es que están todos los productores, digo, lo peor para Erika quizás es que le ponen mucha energía y están muy comprometidos con el trabajo de Erika, de la Ruzi. Porque además se fue mal, como bien decías y está bien lo que decís Fabi, pero se enojaron con ella porque expuso a todo el resto del inicio. tal vez no fue la forma ideal. No, porque además Florencia Peña también es una militante del feminismo donde no aceptaría un guión donde la mujer quede mal parada. Digo, ella al salir a decir esto, estamos hablando de algo. Es un grotisco. Pero además, y la verdad, un consejo para Erika, no soy quién para darle consejos, pero no más que chicle en el medio la nota. ¡Ay, ay, 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 bueno! ¡Horrible! Escúchame, el que estuvo en Diablado un tiempo a raíz de la decisión de convocar a Jorgelina, el que estuvo en Diablado es mi amigo, diría La Roca, el señor Luciano Castro. ¿Por qué? Porque Luciano Castro va a hacer una obra en Mar del Plata y su pareja, ya elegida, había sido Jorgelina Aruzi, que ahora tuvo que convocar a Nathalie Pérez, chicos, para que esté en el lugar que iba a ser. Porque, bueno, Jorgelina decidió ir por casado que... Que ya sabe que es un éxito. Es un éxito. Sin duda, lo están esperando hace... Exacto. Va a ser monumental. Entradas agotadas. Me gustó que estuve viendo así en las redes los ensayos en una pantalla gigante. Luisana Lopilato desde Canadá y todos en la mesa. Era muy divertido. Fue lo que se escuchó, fue muy divertido. Bueno, comencemos con los buenos consejos que tenemos muchos y varios. Llegaron los amigos de Art3stop Colágeno. ¿Dis rigidez articular frecuentemente? El colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 años perdés cada año el 1,5% y por eso sentís cada vez más molestias. Art3stop es la especialista trae a la Argentina Art3stop. En Roca, dame un lugar de confianza porque tengo que vender un montón de cadenitas de oro, de cosas, un cuar, a uno de esos actores que uno los ve en cine, los ve en teatro, los ve en series por la tele y a veces no se cruza estas cosas que tenemos en el ambiente que nos conocemos a través de la pantalla y es muy, pero muy reconocido y es la primera vez que es invitado, es actor, guionista, director, es un placer, varias veces premiado el señor Luis Ambrogli. ¡Bienvenido! 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 ¡Muy bienvenido! Bueno, muy bien. ¿No estás muy acostumbrado a este tipo de encuentros periodísticos? No, no, digamos que no lo organizo los fines de semana en casa, pero bueno, ahí estamos. Vamos a ir calentando los motores con un informe que te ha hecho mi producción de tu carrera, que es bastante importante y larga. Hay que ver si calienta. A ver si los calentamos. Señor director, por favor. ¡Bienvenido! Me apunto una vez por semana y todo contento. Va, tres mil y anuladas. Yo contento, que es lo importante. La actuación es para sentir que la vida es en forma actuante. Cuando no actúo, no es que nada. La canoa llena un hombre remando soy yo que con regalos vengo yo a visitar. De punta en blanco vengo yo a preguntar si tu papá con tu mamá quieren ser los suegros de este servidor. Yo soy de la idea de que nadie se imprescindió. Vamos a Andagra, ¿no? Digo, si Dalot no aparece, puedo hacer la presentación yo. Y arriesgar el futuro de la editorial, ¿no? Y no, de ninguna manera. Es una idea de él, la va a defender él. Sin él, estamos en el horno. ¿Ok? Él la concibió, él la va a parir. ¡Sí o no! ¿Qué ando pasando, jefe? ¡No! ¡No, no! El inca del Sinaí. ¿Qué pasa? Titán. Es mi primo, vive acá. Es mi casa, él está de visita. ¿Pasó algo? Buen día, campeón. No. Buen día. Recibimos una denuncia en la seccional donde había gente sospechosa dando vuelta y se escuchaba gritos y ruidos de pelea que salían de este domicilio. Entonces Heriberto tiró su capa y Pipa arrojó sus zancos y ahí sí pudieron encontrarse y abrazarse. El río no es un escenario aunque lo parezca. Es un destino, una fatalidad. El mundo en que los hombres disputan sus combates, siempre mínimos y precarios, frente al poder magnífico pero oscuro del río. Yo creo que alguien de la ciudad ahí no dura nada, ¿no? Qué brazo. ¿Qué remedio que compra? Una curita. Impronta actoral tiene que ver con el absurdo. El absurdo es el confín donde los personajes tal vez no sepan que ya están muertos. y entonces lo único que los hace sobrevivir es el juego, la permanencia del juego. ¿Dónde está Lalo Padilla? Mi primo, le dije, está en Alemania. En Alemania, igual se está en Berlín, en Frankfurt, en Burgen, en Hannover, en Dona. No todavía porque se debe estar tomando el avión en este momento, sí, se debe estar tomando el avión. ¿Y qué demonios fue hacer Alemania? ¿qué demonios fue hacer? Voy a exigirle a esos animales que produzcan todo lo que a mí se me antoja y cuando ya suficientemente me bombeen de poder y majestad, entonces sí, procederé a otorgarme el casamiento. Palabra de honor. Lo más maravilloso de todo es que la vida siempre, siempre encuentra su camino. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, se va a ir con vos este informe porque es una atención de la producción de este programa para los actores. ¡Qué hermoso! Que la mayoría siempre dicen no tengo tal imagen, no tengo... O la tenía medio como olvidada o qué raro que la hayan podido tener, por ejemplo. hay todo un trabajo. Sí, sí, se ve claramente. El mérito de mi producción de los chicos. ¡Qué bueno! Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ahí te veíamos en diferentes trabajos. Ficciones, teatro, todo. Claro, de lo dramático, de la comedia con... recién con... Con Carla Peterson. No, no, pero con... Con Ferro, con Peterson. Con Peterson. Con Carla Peterson. Con Carlita Peterson, ¿no? O sea, de un extremo a una cosa y eso es lo bueno de la ductilidad de algunos actores. Bueno, te agradezco por el adjetivo ductilidad. A mí me gusta sumergirme en la... en distintos mundos. Me parece que tiene algo que ver la actuación en haber elegido como modo de vida eso. Entonces, yo creo que actuar tenemos que actuar todo el tiempo para... para vivir, para sobrevivir, para ser social, para... Y me parece que la actuación dentro de los marcos ficcionales produce una mejora de la vida. Produce un espejo muy poderoso y a veces roto, a veces brillante, a veces... a veces risible, a veces ridículo, a veces trágico, ¿no? Porque cortan. Y me parece que el mundo de las emociones nos pertenece, entre otras cosas, a nuestro oficio. Entonces, me gusta como... por lo menos el desafío de saber que puedo o quiero ir a vivenciar distintos... distintos tonos. Claro, seguro. La comedia, la comedia tiene otra cosa. Sí, sí, sí. Tiene algo más rítmico, tiene algo de... buscar un efecto, buscar un remate, ir hacia el público. En cambio, tal vez el drama y tal vez la tragedia o tal vez el drama, mejor. uno quiere atraer al público, atraerlo a ese drama que uno vivencia o que uno vive o que uno está produciendo. Son formas y direccionalidades muy diferentes de producir la actuación. Claro, sé lo que... Acabas de decir, bueno, esos actores que hacen de todo, drama, comedia y también noto que también realizas como productos más serios para gente, para público mayor y también se han hecho cosas como Supernova, ¿no es cierto? Que se dio en nuestro canal que es para otro público, ¿no? Más joven a lo mejor. ¿Cómo te sentiste? El viejo del mundo joven. No, no me refiero a eso. Bueno, en ese caso... Es otro idioma, no sé. No, me parece que igual los idiomas o los... van cambiando, van cambiando los lenguajes, van cambiando las formas, van cambiando. En algunos mundos uno puede entrar y en otros no. Yo, por ejemplo, me admiro a la gente que hace rap, pero no puedo entrar, no entro en ese mundo. Claro. Pero me parece que en el mundo joven yo entro porque sí, porque acepto que en principio el mundo de los mayores es un mundo que hay que ponerle en cuestionamiento en general, digamos, ¿no? Desde todo lo que tenga que ver con la construcción social a la que estamos arribando, que ni hablar que no puedo soslayar el tema de la violencia en la que estamos viviendo, por un lado, y me parece que la juventud empieza a atraer y abrevar de otra idea de mundo, de otra tecnología, de otra historia que no tiene que ver con la mía ni con la de mucha gente de mi generación, incluso un poco menos que, por ejemplo, ha tenido la niñez o la infancia o la adolescencia en la dictadura, por ejemplo. Digo, son generaciones nuevas. Eso mismo genera eso, las modalidades muy diferentes y que está bueno poder convivir con ellos, porque si no hay que armar mundos muy estancos, separados, los jóvenes por un lado, nosotros por el otro. Ni hablar, bueno, de la paternidad tan diferente que yo pude haber tenido con la que yo tengo con mis hijos. Digo, son cosas muy... Que a mí me... Digamos, y por otro lado, bueno, estaba la magia de Anna Katz, la directora, que es una gran directora, que no es ni adulta ni joven. Sería... Intermedio. Está ahí, en el medio, uniendo las generaciones. Claro. Y sobre todo, los actores jóvenes que protagonizan la serie son gente muy... Que yo me siento identificado con mi propia historia, que es autogenerar desde la problemática que se tiene. Este Supernova está creado por Giovanna Quieso, la protagonista, la que hace de mi hija. Claro. Ella lo pensó, ella lo transmitió, ella lo pudo... Se lo transmitió a Anna Katz y al hermano que escribieron el guión. Y a partir de ahí se empezó a articular y eso me parece muy meritorio. Luis, hablando de todas las cosas que hiciste como actor, una vez dijiste que actuando salías un poco de vos mismo. ¿Cómo surgió la actuación en tu vida? ¿Cuándo te diste cuenta que era por acá que tenías que dedicarte? No te acordás. ¿Cuándo eras muy chico? No, no, cuando eras muy chico no, cuando eras adolescente me vi en una situación de vivir en un taller teatral, vuelvo otra vez a nombrarle inevitablemente los nichos en los que encontrábamos para fugarnos de una sociedad que estaba oprimida, ¿no? era la dictadura y meterme a un taller de teatro era empezar a encontrar otra, no sé, ecos de libertad y de expresión que se fue generando. Miguel Gerberoff fue mi primer maestro mendocino que había llegado a Mendoza con una idea teatral bastante poderosa para nosotros, para un grupo de adolescentes en los cuales estuvimos muchos años y una primera muestra que fue una obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, yo sentí en la muestra que se producía esa fuerza que se produce porque uno actúa y el otro mira y eso se produjo y yo, como diría alguno, no me hice el boludo digamos con eso, entonces fui como ahondando cada vez más pero no sé si tomé la decisión o la actuación tomó la decisión por mí. por vos. Y el hecho que vos decías al principio de meterte en estos mundos ficcionales, en los personajes, ¿hubo algún papel que rechazaste o que tuviste que rechazar y te arrepentiste después de haberlo hecho? No, no sé, no sé si me arrepentí, no, me arrepentí porque finalmente eso produjo mucho dinero y yo no lo pude tenerlo, pero... ¿Por ejemplo? No, no, no. Sí, por favor, muero de la intriga. No, 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 en el corte lo sé. No, es una forma de decir, digo, no es que me arrepentí de nada, a veces no quise hacerlo, a veces no pude, a veces que de afuera... Un tiempo de descanso también, ¿no? A veces que de afuera elegido por otro actor y hay un... digamos, lo que tenga que ver con la competencia y esa idea de que no fui elegido yo, fue elegido el otro, algo tiene que ver siempre con haber quedado con... Pero digo, son cosas que fueron acompañando, Vos dijiste que no porque dijiste, no, este papel no me interesa o a lo mejor no es el momento y después de pronto fue un golazo y vos decías... La verdad que no lo tengo presente como forma de decir, no... Tuve alguna invitación para seguir continuando en la tele y yo no lo quise hacer para ir a hacer cine independiente y me quedé esperando meses y meses. Pero bueno, el cine independiente es así. A mí me gustó mucho acompañar a muchos directores y creadores que... Autores del cine que... En sus procesos de creación y de filmación y acompañar eso también a mí me nutrió mucho desde otro lado y eso también me llevó a, en algún momento, a decir que no a la tele. Claro. Pero bueno. Luis, tengo dos preguntas para hacerte. Una absolutamente frívola debo decirte. La otra tiene que ver con lo profesional. ¿Cuál hago primero? Me parece muy bien. Bienvenido. Bienvenido. No, tiene que ver con, como portador de un apellido complicado para pronunciar, en mi caso elegí ponerme un apellido artístico para que no se confundan tanto. ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Te pasa mucho que te pronuncien mal? Cuesta pronunciarlo hasta leyéndolo, por eso te digo tu apellido. A mí lo que más me gusta en este momento de hace muchos años es que a veces me reconocen en la calle y me dicen un actor. No pueden tener el nombre. Yo ya tengo una, no voy a decirlo, pero yo hice ya un arreglo de mi nombre. O sea, era mucho más difícil. ¿Ah, sí? Pero a mí me gusta mucho cómo suena y el que lo pueda hacer sonar que lo haga sonar. Y que no, 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 no. Digamos que este quedó simplificado. El que conocemos es el que quedó simplificado. Quedó distinto, sí. Ajá. Y la pregunta que tiene que ver con lo laboral, te quería preguntar como actor, director y guionista. Digo, ¿cómo convivís con todo eso? Porque me imagino que a veces como actor querés corregir algún guión, como director. No, no, no. En principio quiero aclarar siempre porque si no, porque el oficio de ser autor y director es el oficio y la profesión y ser artistas de eso es un camino que yo no hice. Simplemente, sí, lo que me pasó con la actuación en su momento fue querer producir proyectos autogestionados. Claro. Y eso me llevaba también a ser no solamente el productor de eso sino el escritor de eso y tal vez en algún momento pude dirigir. Yo durante muchos años, diez años, para mí fue muy formativo además de haber viajado por el mundo, etcétera, por festivales de teatro en el mundo formé parte, fui creador y formé parte del grupo La Pista 4. Un grupo que fue una bendición, fue una usina de aprendizaje absoluto y yo era uno de los que aportaba desde la autoría también y en algún momento pude dirigirlos también y no actué y eso me fue generando también la visión de la dentro y de la afuera. Es cierto que a veces a uno lo hacen, bueno, nada, a uno tiene una visión crítica diferente, digamos, sobre algunas cosas porque yo lo haría distinto. ¿Te lo permitís sugerirle al director de che, cambiamos esto? Sí, sí, no, me parece que el intercambio con la dirección es permanente, yo por suerte trabajé con directores y directoras muy abiertos a saber que, bueno, ni hablar en lo audiovisual, sobre todo en el cine, que es hacerlo y que quede para siempre, entonces hay que ponerse, ahí hay que trabajar, hay que buscar y hay que proponer, a mí me gusta proponer y si se toma eso, buenísimo, y si no se toma, no se toma. Luis, me gustaría que me cuentes de esta obra que tiene un título que me encantó, Encuentros breves con hombres repudiables. No, 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 te equivocaste, es mucho peor. Ah, repulsivo, 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 cuando lo leí, leí un poquito la trama, pero me gustaría que vos me lo expliques. Es una experiencia, lo llamó así Daniel Veronese, el director de teatro, y que también hizo la versión de un libro que se llama así, Encuentros breves con hombres repulsivos, de David Foster Wallace, que es un escritor norteamericano que no vivió muchos años. Se suicidó, creo. Se suicidó, sí, no lo quería decir, estamos en horario de protección, pero bueno, digo, tuvo una, igual fue un escritor muy prolífico y muy versátil y muy dúctil y muy, de escribir sobre cosas muy diferentes, tanto ficcionales como ensayos. Tiene un libro sobre el tenis, por ejemplo, que es muy increíble, habla del tenis, no es que de repente arme una historia sobre el tenis, sino que habla del tenis, es muy impresionante. Y este material no era un material teatral, Daniel Veronese lo llevó a una versión teatral. La experiencia escénica la vivimos con Marcelo Subiotto, tengo el privilegio de actuar con él, y son ocho escenas que transitamos donde cada escena el que lleva el protagonismo de la escena es el hombre y el otro hace de la mujer de esa situación. Es un texto muy, que habla del tiempo que estamos viviendo porque tiene que ver con un sujeto machista en sus formas y diversas formas que se presenta en relación con la mujer. Entonces, hay comportamientos más psicopáticos, hay comportamientos más idiotas. Me parece que lo que pusimos en juego fue nuestra propia también construcción y estructura machista que llevamos adelante y ponerlo en jaque y ponerlo en juego. El proceso de ensayo fue fascinante, en ese sentido nos arrepentimos de no haberlo filmado. Era más lo que hablábamos de la identificación que sentíamos con las distintas escenas, con los distintos hombres de esas distintas escenas y nos poníamos a trabajar y nos encontrábamos en un brete. Tanto es así que el espectáculo tenemos realmente a veces el enojo del público de las mujeres y la insoportabilidad que sienten los hombres al escucharse y verse expuestos. Es una obra que hicimos justo estrenamos antes de la pandemia entonces por eso retomamos ahora en el año digamos fue todo este año tuvimos la posibilidad de ir al festival de Bogotá es un festival que tiene muchísimos años fuimos a un festival en Brasilia también un festival internacional y ahora en febrero vamos a Perú y mientras tanto entramos en un ciclo que hace el Teatro Caras y Caretas ahí en Sarmiento 2037 que se llama Teatro de Miércoles y son todos los miércoles desde en agosto hicimos una función en septiembre lo hacemos el miércoles que viene el miércoles 21 y en octubre también sigue el ciclo y además está Luis Machín con El Mar de Noche que hace que es un unipersonal en otro miércoles Turba un espectáculo que hace Isabel Morquette con la dirección de Alejandra Fleschner algo de Ricardo III que es todo un gran monólogo sobre Ricardo III sobre la obra de Shakespeare y de Osmar Núñez y esos cuatro espectáculos se van a presentar un miércoles de septiembre ¿a qué hora vas? encantador la sala yo estuve varias veces me encantó la sala hermosa es muy cómoda aparte muy linda ¿a qué hora va? a las 20 horas es temprano está bueno porque el que sale de trabajar más o menos puede ir y después ya se va a la casa y son entradas populares además está bueno el cambio también más allá de lo de la pandemia el cambio de horario en los teatros bueno viste que los sábados y domingos hay horarios a las 4 o 5 de la tarde el teatro para grandes así que nosotros vamos a hacer después una función a partir del 23 de octubre esta misma función todos los domingos a las 20 horas en el picadero en el teatro picadero ah el lindo teatro también una sala y con qué perdón me acordé me quedé con esto de que se identificaban con distintos aspectos de estos hombres repulsivos ¿con qué te identificaste vos? y con la con lo impulsivo ajá con la ese impulso es es violencia con lo vueltero con lo encontrar una estrategia para salir responsabilizar a la otra de algo que en realidad uno está produciendo esos aspectos ¿te modificó algo en lo personal esto? no sé pero también preguntarle a tu señora ¿no? bueno no solo a ella aceptarlo es un montón o sea poder verlo es un montón ¿cómo? poder verlo y aceptarlo es un montón es un sí es muy bueno y es una gran idea que tuvo Veronese y lo llaman experiencia 2 porque estamos los dos como en el mismo vestuario descalzos en un en un piso blanco delineado en el escenario muy a la italiana con una con una pantalla allá atrás también rectangular donde se va proyectando el nombre de cada escena nada más y es como que abre la escena y cierra la escena con un timbre en una mesa blanca con dos sillas blancas diría que es una experiencia psíquica psíquica sí bueno hay que ir a verte vengan por favor vengan es un teatro grande así que hay que traer mucha gente vamos a ir y hablaste antes de tus hijos cómo sos vos como padre ellos se dedican al medio horrible ¿cuánto tenés 12? tengo muchos a mí no me gusta mucho hablar de mis hijos no me gusta exponer en la televisión a hablar como en las redes que lindo cumplió años él no puede decir nada le pone uno así expone pero sí tengo tres hijos del cual estoy orgullosísimo nada más muy bien bueno ¿cómo sigue el año? ¿qué proyectos tenés? el año sigue con mucho mucha fiaca no trabajé mucho hasta acá con una película y una serie y ahora me han llamado para alguna serie más también y eso por ahora va eso con el teatro por supuesto y y estoy esperando una respuesta del tal vez de algunos festivales que presenté una película que yo soy uno de los co-directores que es una docuficción que los presentamos a distintos festivales donde cine en construcción que todavía falta plata para terminarlo así que estoy en ese en ese viaje ¿sabes que fue un placer tenerte? conocerte personalmente a tan talentoso artista muchísimas gracias es la idea que es la idea de este programa de invitar a todos y a los que se resisten un poquito venir y mimarlos y que por supuesto vendan su trabajo y sus obras porque el público se engancha mucho con estas nuevas propuestas que de pronto no son tan comerciales y como a mí me enganchó el título a la gente también le puede interesar muchísimo sí, sí y por suerte también igual tenemos que decir que la Argentina en general pero la ciudad en particular tiene un gran afluente de público teatral al teatro independiente así hacedores y espectadores desde finales de los 80 en adelante no se ha detenido y se ha remultiplicado así que los que todavía no se han acercado es la oportunidad bien un placer muchas gracias hasta siempre muchas gracias ¿cómo seguimos? nos vamos unas recomendaciones pero perdón bueno concentrada ricas sabrosas prácticas son las mejores arvejas desde el tango llega al teatro astral sí el 9 te invita a compartir una fiesta el éxito de la televisión de todos los tiempos ahora señores en la calle corriente grandes valores del tango estreno 22 de septiembre 10 únicas funciones no te lo podés perder saca tu entrada en el teatro astral o en www.plateganet.com bueno muy bien nos vamos al corte chiquito y ya volvemos gracias la primavera se adelanta y vos la vivís en la tarde del 9 a la 1 bueno muy bien la tarantela molto y las cosas y como digo siempre para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero siempre pero siempre ser tal perlas para los que somos aventureros perfeccionistas o apasionados los sentimos y los sentimos en la panza existe ser tal perlas ser tal perlas ayuda a aliviar los dolores y malestar tomé unas horitas personales para tratar de convencer al canal que agradezco muchísimo Telefe que me la libere yo la quería conocer personalmente trabajó en el canal pero en diferentes horarios no en los que yo estoy y yo quería conocerla porque algún día quisiera contar argumentos como ella te damos la bienvenida a Jario bienvenida a Jario que honor que honor toda mi vida viéndote y ahora estoy acá al lado tuyo sentada bueno es un placer no para mi muchas gracias por invitarme no por favor que hace tiempo que te quería conocer y me costaba porque bueno yo reconozco que los canales tiene su gente a mi también a veces no me permiten ir a algunos programas o canales si entiendo los entendemos pero bueno yo te quería más que en un móvil tener acá en el programa yo encantadísima más allá de de todo lo que he visto tuyo también acá en Bendita me enganché mucho con el Masterchef con Masterchef ahí cocinando que te ponía claro que le diste unos cuantos cachetes de bofetazos algunos con tus platos bueno si con los platos si yo fui con todo dije tengo que ir y cocinar bien si me quiero quedar en el certamen tengo que cocinar bien entonces dije bueno a mi me gustaba la cocina ya de antes nunca había hecho nada pero me encanta comer o sea me encanta cocinar entonces dije bueno voy por todo así que bueno dije tengo que cocinar bien sí o sí y cuando estabas en Tucumán porque Juario es tucumana sí qué fantasía qué fantasía tenías cuando mirabas la tele y lo miraba como si fuera algo fantástico como algo no sé yo miraba todo el tiempo miraba tele cuando podía o trabajaba pero volvía por ejemplo yo estudiaba diseño gráfico y me quedaba la noche veía la trasnoche de todos los programas me encantaba el chimento en sí me encanta el chimento y me encantaba y lo veía como no sé como un show no sé como algo que no no sé no lo podía entender cuando estaba en mi casa mirándolo decía no puede ser o sea como la tele cuando yo era chiquita tengo una anécdota que yo le decía a mi mamá que quería romper la tele para entrar adentro claro la fantasía como que lo veía como algo totalmente lejano como que decía bueno wow la gente que trabaja en la tele qué impresionante que es que la gente del interior nos ve así y sí porque parecemos como que tenemos un lugar de privilegio y no es así no no los canales están en Buenos Aires pero no quiere decir que la gente del interior no pueda venir a la tele no totalmente pero también sucede cuando ves un famoso en Tucumán o en la calle o venís a Buenos Aires y lo ves al famoso y te preguntan fuiste a Buenos Aires sí viste un famoso y cómo es y cuánto mide y qué te dijo y qué hablaste y qué comía de mí decís que soy altísima claro sí lo voy a decir pero no pero si te piden la radiografía del famoso sí es como como si fueran extraterrestres bueno pero ya formás parte de los famosos ¿me podés decir? sí yo todavía me veo pero al mismo tiempo no es como que digo bueno es como sigue siendo como un juego como empezó así como medio como de pedo y dije bueno vamos a ver qué pasa y bueno y ahora es como que estoy entendiendo de que bueno quizás puedo hacer una carrera en los medios puedo imaginarme un poco más establecida pero al principio ya decía en cualquier momento se dan cuenta y me dicen bueno ya y se terminó a la gente Tucumán amiga lo que me divirtió mucho al comienzo de tu paso por los medios fue esta cosa de descubrimiento no de las trampas de los romances porque cuando yo te escuchaba en Bendita o en otros lugares que decías no porque ves acá Beto lo encontré que el fondo es el mismo que el del otro que hace que uno no está juntos te llevaba mucho tiempo lo seguís haciendo lo sigo haciendo en ese momento al principio esto debe haber empezado más o menos en el 2018 y yo decía bueno no sé quería hablar de las redes sociales y quería hablar de la televisión quería hablar de los chimentos pero decía que puedo hacer algo distinto para ofrecer algo distinto tengo que hacer algo distinto entonces dije bueno a ver que puedo hacer y de repente me di cuenta de que yo veía esas cosas y me daban gracias y se lo comentaba a mis amigas entonces decía mira esta sale con en ese momento había la gente no se daba cuenta pero había romances que no sé en el 2017 me quedó fijado mucho uno que dijiste Silvina Luna está acá con el Rodrigo no sé cuánto acá en este fondo esta bandera este palo este árbol bueno porque de repente me empecé a memorizar todo lo que tienen las casas de los famosos yo es más al día de hoy un famoso sube una foto de su casa tipo viste que estás como en tu sillón y se ve al fondo yo hago captura porque en algún momento esto me va a servir claro muy bien loca los famosos nunca se imaginan que había una persona totalmente de equidad que tipo de piso tiene Jimena Varón que tiene parqué entonces de repente está en su casa y vos decís acá en mi casa no querida hacerme a tu casa vos tenés blackout no tenés cortina o es otro ambiente que no es el de parqué un cuadro claro o apliques de la luz un todo y alguna vez tuviste algún inconveniente que te escribió algún famoso bardeándote te acordás de algunos si se enojaron pocos no son muchos los que me bardearon la mayoría me escribe y se divierte es más me ha pasado que me escriban diciendo mirá lo que voy a hacer esta noche ah bien yo subo historias el famoso subo historia y ahí como que enganchame enganchame en esto sí les ha servido pero sí se enojaron conmigo el polaco se enojó conmigo y me bloqueó no no descubrí nada del polaco lo que pasaba en el polaco era la pelea entre Valeria Aquino y Barbie Silenci que esto te estoy hablando en el 2019 quizás y se vienen peleando hace tiempo hace tiempo y bueno decían por ejemplo no sé qué y empezaron a meter que una decía que le pega a la hija no sé que yo ponía todo eso en la historia y obviamente como que me reía porque tampoco es que estamos hablando de algo serio en definitiva no estamos haciendo una operación a corazón abierto son dos famosas que se pelean y se exponen él me escribió muy enojado diciéndome que me metía con la familia y me bloqueó y nunca me desbloqueó lo vi en Masterchef y le dije che poraco desbloqueame y no te desbloqueé y no podés dormir escúchame Juario y por qué crees que los o sea cuál es la necesidad de los famosos de pronto de exponerse así como a escondidas o sea están en un romance nosotros empezamos a salir y vamos y nos sacamos separados o sea qué necesidad tienen de exponerlo en las redes porque les yo les encanta que hablen para mí digamos si yo me peleo con alguien no lo bloqueo no lo dejo de seguir en definitiva si vos no querés que nadie se entere no va a pasar nada si no lo dejas de seguir poder no mirar lo que hacen las redes sociales y seguir siguiéndolo pero yo creo que les gusta les gusta que hablen mostrar que se le responde un buzo del otro es como para mostrarle al otro que están y que si alguien se da cuenta o quién era la que estaban con el mismo caballo en un distinto en el mismo paisaje mismo caballo sí me acuerdo quién era en el mismo caballo el lugar el lugar todo una Nicole una cosa así ponele sí puede ser sí si hacen eso sí aparte porque es obvio están comiendo lo mismo se ven los mismos cubiertos la misma culplana eso también lo descubriste en la mesa bueno ahora viní para acá y descubrí que Coti y Candetino están comiendo juntos ah volvieron no sé si volvieron después de todo el escándalo ahora están comiendo juntos y después suben la historia después te dicen che no pongas esta historia porque te metí y bueno pero qué sé yo Instagram es público me tocó conocerte cuando entraste a un programa que yo estaba casi mendigando un canje vos el objetivo era quiero conseguir mi primer canje contanos cuál fue el primer canje que conseguiste y el primer bueno no me acuerdo el primero creo que fueron las sandalias para los pies pero yo sigo recibiendo todo lo que me mandan a mí me encanta obviamente que yo me río mucho del canje en ese momento me reía de cómo el famoso muestra el canje que era cualquier cosa por el detacho riera tenía que hacer un canje de cereales con leche y vos decís bueno el cereal con leche te servía en un un vaso y todo tomás o eso lo tiraba por la cabeza la tienda porque no era el canje del viaje a Europa que qué sé yo vos buscabas hasta el canje más insólito ese del viaje a Europa tengo que ser no sé campita pero no ese sería como el mejor canje del mundo del viaje se van a 40 amigos claro imagino Vicky y quería preguntarte también junto con esto así como te preguntamos por las ganadas digamos cuál fue la pérdida te equivocaste en alguna que tal vez por creer que los fondos eran iguales la eran y tuviste que salir a pedir disculpas o creo que nunca tuve que salir a pedir disculpas así porque tampoco por él si son cosas que yo sé que la persona está casada o está comprometida suelo trato de no hacer esas cosas como siempre todo medio mirá que me mandan chat chats me mandan pero trato de mantenerme siempre en lo público y en lo que a mí yo soy muy culposa entonces todo lo que a mí me da un poco de pasamelo a mí yo te lo paso a mí a mí se me dio por favor no me mandaron hace poco una foto de dos famosos ¿de acá? no 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 de dos famosos haciéndose una ecografía después te lo cuento ay que lindo pero esas cosas no las pongo porque es ¿por qué? para esperar hasta el tiempo esas cosas para mí dentro de mi juego dentro de lo que yo hago forman parte de lo privado entonces yo quiero ir más por lo mismo que el famoso lo expuesto lo que expone exactamente pero eso es una cosa es una cosa que te manden una información privada y otra cosa es que se esté publicada en las redes son cosas distintas claro entonces por ahí sí o por ejemplo una vez qué sé yo esta canción no era de digo yo puse yo aparte no hago como no trabajo con información no chequeo la fuente no es que hago periodismo yo hago una conjetura digo para mí estos dos volvieron no sé son más tóxicos que la capa de ozono o lo que sea entonces todas esas cosas pero no es que yo digo esto sucede esto pasa también lo habías descubierto porque había coincidido la campera un bus apoyada en un sillón a Marconi creo el chico Marconi el chico Marconi con una periodista que era una campera de cuero que después me dijeron que no era así y hicieron burla me hacían burla en las redes sociales pero si termina siendo era la misma campera que pesados que son negar a lo obvio claro y cómo te proyectás en un futuro dentro de la tele ay no sé y qué te gusta sé que me lo pregunto yo misma me lo pregunto pero no sé no sé me gusta mucho el humor me gusta el entretenimiento me gusta el chimento así que no sé para dónde me va a llevar nunca me imaginé que me iba a pasar todo lo que me está pasando vos estás con Vero ahora estoy con Vero en Cortá por los Anos a la mañana estoy en la rock and pop con Beto con Beto aprendiendo de Beto que es como no sé maestro bueno de la tele la radio es como lo miro ahí hablando cuatro horas y no puedo creer digamos increíble y con Vero que también es una genia y de Bendita bueno tu paso que fue muy bueno cómo recordás ese paso qué tenés del canal no no de Bendita fue me costó horrores de dejar Bendita en ese momento cuando me llegué a la propuesta de Masterchef para mí fue como ¿qué? o sea aparte de Masterchef yo si vendría a entrar en el Celebrity o sea no entendía nada y fue difícil incluso en ese momento de pensar en dejar Bendita porque es un programa que veo que consumo que me divierte que me identifico y que me dejaron ser siento que ahí explotó más mi esencia todo lo que soy entonces para mí era muy triste dejar un lugar en el que era tan feliz pero bueno nada después vino Masterchef que también fui muy feliz y bueno mi actualidad también ¿y cómo fue el paso por Masterchef? o sea esto realmente o sea era real todo lo que pasaba había guión no había guión ¿viste la José Edición que fue tan comentado y tan denostado? no yo cuando lo veía lo consumía en mi casa me imaginaba que quizá había algunas cosas pero cero a mí nadie me dijo ni lo que tengo que decir yo lloraba porque era una tarada que lloraba yo miraba en mi casa y decía esto es estúpido ¿por qué vas a llorar por un ravión? no sé si lo hiciste y ahí estaba yo llorando como una loca no, no tiene ningún no tiene ningún guión muchas horas de grabación muchas horas de grabación pero por más que nada por las partes vistas de las organizativas no y de los testimonios que hacen después uno hay tres productores pero la hora de la cocina es la hora de la cocina es los tres minutos del mercado es los tres minutos del mercado ¿y cómo te trataban los compañeros? porque digo tal vez sos un par no sé de Vicky Zipolitakis tal vez era una víctima tuya más que sí, sí, sí yo en el repechaje había estado con Vicky Zipolitakis en el tres no estaba pero justo con los que estaba en ese momento no había hablado mucho de los que estaba justo no sé Katy Fulop en un momento me dijo ah vos me hablaste pero no pero todos con buena voz pero no venías del mismo palo bueno Mika Biciconte qué miedo que tenía Mika Biciconte Mika es brava Mika sí me ha reído mucho Mika es brava además y cómo fue el encuentro no, bien ella bien es divina Mika es así que te da miedo si tiene personalidad pero no es una persona mala no, no hablemos un poco de tu marido epa, epa, epa quiero saber ese santo hombre qué hace qué opina no está asustado porque bueno se asusta a la gente a las parejas de los que son famosos cuando se te viene toda la fama encima y quedan medios como descolocados ¿viste? ¿ahora qué hago? sí, sí por suerte fue como un proceso bastante no sé no me cambió mucho mi vida personal él es médico no, no, nada que ver con las redes sociales ni con la tele cero qué especialidad urólogo ay mira te vamos a ir a visitar no, bien te les canje vale ay qué buena no me cobro y le buscás a él fotos con compañeras a ver si coinciden fondo es que no usa mucho Instagram ah bravo un poquito bien para tener cuidado ¿y qué dice un médico de ver a su mujer cocinando de ver a su mujer a la tarde opinando? no, él se divierte me ve contenta a mí le parece que está bueno le parece como re loco pero al mismo tiempo él me dice no me parece digamos cuando me ve a mí como que al mismo tiempo es como que hay algo que es medio orgánico como que era algo que no le parecía tan loco que suceda pero al mismo tiempo nada es como no cambió mi vida privada entonces ¿cuánto hace que estás casada? estoy casada hace cuatro años pero estoy de novia hace como diez ¿por qué de Tucumán? de Tucumán los dos y se volvió y vinieron acá éramos compañeros de la escuela ¿y cómo fue instalarse acá? y yo vine también de casualidad porque él quería venir a hacer la residencia en el hospital italiano y dije bueno anda si entrás vemos no sé que yo me estaba recibiendo y él vino antes es él ahí está es él gracias Gustavo ahí está y él vino un año antes que yo yo seguía trabajando estudiando me recibo y vengo por acá Juario dijiste cuatro años hace cuatro años más o menos también pasaste por un episodio personal por una enfermedad transitiva que bueno que la diste a conocer que fue cáncer de mama y que la verdad que creo que ayuda primero ¿por qué la diste a conocer? y eso quiero que me lo cuentes vos primero la di a conocer porque también me agarró chica muy chica sos muy joven sí no tengo antecedentes familiares yo tuve cáncer de mama hace cinco años y al principio fue obviamente durísimo muy shock yo me toqué un bultito y fui me acuerdo que dije inmediatamente fui al médico ¿viste la intuición? pero hay veces muchas mujeres que por miedo se dejan estar o dicen voy a ir después o hay una negación medio de decir no pasa nada debe ser no sé un quiste lo que sea si te tocas cualquier cosa anormal la detección temprana no sé que salva la vida salva la vida el 90% de las mujeres que lo detectan a tiempo se curan entonces eso es muy importante yo tuve la suerte de palparme un tumor maligno cuando era chiquito todavía in situ digamos sí no, no era in situ pero bueno me lo sacaron no había hecho no había hecho metástasis tuve que hacerme rayos y tuve medicación sigo tomando una medicación por supuesto que nada tuve como 4 años en menopausia ahora ya dejé de estar en menopausia porque dejé una parte de la medicación porque sos muy joven claro sos chica ¿qué edad tenés? no, no parezco no soy tan chica no, pero sí ahora me saco no, tengo 36 sí, sí y durante ese proceso que pasaste hoy a la distancia ¿qué te dejó? ¿qué aprendiste? más allá obviamente de esta concientización para otros sí lo que me dejó a mí es preocupar yo venía de un año muy difícil donde me preocupaba no sé no tenía trabajo no dejé un trabajo estaba como que todo el tiempo era algo horrible y eso es como que me trajo a tierra entonces cada vez que hablo del cáncer de mama o el cáncer que tuve digo no sé me trae a la tierra es como que en cierta forma claro te conecta con la realidad me resulta digamos todo lo contrario a ponerme triste o ponerme mal es como no sé algo me pone mal y digo flaca tuviste cáncer de mama mira si te vas a dar preocupar en esta boludez entonces me saco un poco de la frivolidad o de la boludez y digo me pone un poco los pies en la tierra entonces eso le saco de positivo y para darte cuenta que esas son cosas en serio y no las pavadas por las cuales se puede enojar a algún famoso por algo que contaba obviamente que uno siempre vuelve también un poquito a ponerse mal por boludez y que se yo pero siempre está no sé me voy a bañar y me veo la cicatriz y me acuerdo y digo es un recordatorio lindo como que me ubica me ubica en tiempo y digo no esto no no tiene que afectarme tanto entonces lo veo como me dejó esa enseñanza ¿tus papás cómo lo atravesaron? mi mamá estando en Tucumán pobre eso sí me daba mucha angustia viajó pero siempre siempre muy positiva muy fuerte muy positivo muy seguro de que todo va a estar bien y ahí dando seguridad como pobre la procesión la debe haber pasado ella no me imagino que va a ser para una madre pensar que tu hija tiene cáncer pero pero ella nunca nunca se mostró más que fuerte y compañera mi viejo falleció en el 2007 es muy joven pero sí quería detenerme un poquito en esto que vos decías que no tenías ni antecedentes ni factores de riesgo o sea que esto pone el ojo en que le puede pasar a cualquier mujer sí es más me hice el estudio que te hacen el genético para saber si tenés algún tipo de predisposición o algo así y me salió negativo a lo que quiero decir que no sé viste por ahí no sé no sé cómo es ahora pero a mí nunca me habían pedido una ecografía mamaria cuando iba al ginecólogo cuando sos tan joven claro como no te piden y por ahí estaría bueno que por lo menos te pidan una vez por año va no sé no sé cómo se medicinalmente pero si tenés factores de riesgo en tu familia empieza más joven si no a partir de los 40 45 años pero bueno es cierto lo que vos decís por lo menos tener una referencia de cómo es tu mamá sana como para después poder compararla ¿te sugirieron cambio de alimentación determinadas cosas como fritura o pollo porque el tema del pollo tiene mucha hormona ¿no? no 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 te sugirieron nada no de alimentación nada por ahí sí uno empieza a leer viste cosas claro para medicina ayurveda comer más brócoli o no sé qué y cosas así sí empezás a leer pero no ningún médico pero no te sugirieron nada no por ahí sí hacer tipo yoga cosas de relajación y la elección de un oncólogo ¿fue fácil o tuviste o viste varias entrevistas para decir con quién tiene un marido médico claro bueno fue muy importante de que en ese momento mi marido estaba trabajando en el hospital italiano entonces fue ahí digamos buscar quién es el mejor el mastólogo y de ahí teníamos muchas referencias de nombres y de gente para sacar turnos así que eso ayudó mucho claro vicky nombrás mucho a Tucumán a las empanadas Tucumán a la bomba vas por la bomba digo querés destronar a la bomba la voy a destronar a la bomba Tucumana yo sé la nueva bomba Tucumana no que después la Gladys me mata te salió bien ¿te salió bien con ella? ¿tenés relación? no tengo relación la vi creo que una sola vez ¿descubriste algo? no la vi una o dos veces a la bomba ¿le descubriste algo? a la bomba sí un novio el último el último más por Facebook que por Instagram el novio a mí lo que me puede más allá de las empanadas como soy muy dulcera son los alfajores esos alfajores con la miel de caña que rico no trajiste no trajiste no trajiste no trajiste no trajiste no trajiste ahora en octubre me voy y les voy a mandar una caja no, no no, no no soy panero te lo publico dale te lo publico te hace canje te hace canje te voy a traer te voy a mandar por favor bueno ¿y qué arreglaste con el programa de Ibero? ¿hasta cuándo seguís? tengo contrato no sé muy bien hasta cuándo tengo contrato creo que hasta diciembre quizás o por ahí pero no estoy muy contenta estoy muy bien la verdad que me siento con un trabajo ya está más que suficiente y a la mañana voy a la radio de nueve a una y de ahí me voy volando a lo de Ibero llego que es la otra punta claro me cambio así rápidamente y entramos al aire así que estoy con mucho trabajo por suerte y aprendiendo un montón sobre todo claro yo soy nueva entonces todo lo que no sé me toca tenés que absorber y aparte de los grandes y de tus compañeros también todo aporta es maravilloso ¿no? tener una práctica así todos los días y tuve la suerte de tocarme de que me tocó gente para trabajar y para estar primero los conductores y segundo la gente también que está alrededor muy buenos compañeros muy agradables tanto lo de bendita en su momento lo de cortar por lo sano en la radio o sea la verdad que y el vivo que hace esa dinámica esa cosa especial ¿no? claro que miedo ¿te puedo pedir un favor para cerrar la nota? no le podés poner a tu nombre una S porque yo te digo Juarius mucha gente me dice Juarius Jairus Juarius Juarius bueno hay un montón hay un montón sé que viene por un tema de Juarius Juarius claro es como el de Moria ¿quién es? ¿tu verdadero nombre cómo es? Vicky Vicky claro era más fácil era más fácil imagínate que yo lo pensé no para que lo diga la gente digamos yo lo pensé para ponerme un nombre en la red me sale Juarius ¿viste Juarius? sí, montón de gente como el pomelo interpretación libre claro parecido al pomelo mi amor un placer no, un placer es mío mucha suerte en los programas y que bueno que encuentres un poco así el camino definitivo para ver si bueno podés terminar siendo conductora imagínate acá hay lugares en la televisión para todos menos los sábados y domingos las sedes no te me vayas a otro canal tampoco no, no, no un placer mi amor bueno un placer para mí muchas gracias un abrazo a tu marido también bueno nos vamos a los buenos consejos porque cuando duele duele pero tenés la opción tomar lo frío tomar lo caliente que es no dolerte ahora que el bolsillo aprieta llegó a la Argentina la solución más económica para dolores de cabeza de espalda de cuello menstruales musculares o articulares no dolerte actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmarlo sin que te duela tu bolsillo de venta para tus alergias es aerotina con un comprimido de aerotina combatís los síntomas de la alergia como secreción nasal estornudos urticarias lagrimeo picazón de ojos nariz o garganta el antialérgico de lo alta que era altísima nos vamos al corte y ya volvemos gracias si necesitas un paracetamol elegí el paracetamol bueno por fin vino mis amigas mis amigas son las que más me cuesta traerla panam hola hola mi amor estás hermosa bueno muchas gracias vos sos muy generosa me debes una comida vos estoy esperando ir a tu casa a conocer la famosa casa bueno que acá hay una de otro programa que la invitás y a mi todavía no te lo dije al aire te lo dije vamos al informe de Laurita dale chiqui ching pin pang vinieron con ganas de cantar que rico melocotón me lo como que bombón tengo celos estoy de los pelos con peluca estoy de la nuca cantando esta canción porque cro 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 es que cri 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 porque cro 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 me enamoré de ti te lo juro que yo aunque haya perdido la memoria igual voy a conquistar tu corazón mi cuchi cuchi no sabe de repente me acordé de vos que es la luz de mis ojos ay nonita que dulce porque domingo hice casa peringo y con mi familia me pongo a cantar porque domingo hice casa peringo y con mi familia me pongo a cantar jalaia es una palabra que golpean el corazón tenés miedo de estar sola con todo oscuro si que alguien me ayude porque no le pedís protección a tu ángel a quien a tu ángel de la guarda todos tenemos un ángel ángel de la guarda dulce protección dale gracias a tu ángel con esta canción pase pase lo que pase nuestros pasos van de a dos yo sé que cuento contigo yo sé que cuento con vos tengo celos estoy de los pelos con peluca estoy de la nuca cantando esta canción quien rechaza la dolor todavía no entendió ser humano es ser amor hoy por mí mañana por vos ayudémonos sí ayudémonos encontrarme con ustedes en cada función es una fiesta es una fiesta para cantar para bailar para divertirnos para jugar además es un viaje porque a través de todas las canciones que escribo puedo viajar por todas mis emociones que los sueños se te cumplen ya no es una novedad si lo sueñas con firmeza puedes tener la certeza que te hacen realidad yo te doy yo te doy mi corazón y se puso a llorar y es la que armó este video o sea que ahí la tenemos atrás de cámara así que bueno una fans tuya que hoy es una persona que forma parte de los medios y nos reíamos con con Laura que es muy graciosa porque me decía esos nenes que están bailando que eran nenes de 3 o 4 años hoy tienen 23 claro son hombres claro y Muriel me dice también que tiene 21 y que me veía de chiquita y tenía el gorrito que yo usaba y me hizo llorar casi se me despega la pestaña Muriel bueno yo te voy a decir la verdad mi mamá me llevaba a verte también ay cuchi cuchi ay yo tengo todas tus orejitas bueno y esa mujer sexy maravillosa que conocimos porque vos arrancaste vos arrancaste con esto con otro perfil trabajando con Gerardo con eso Panam con Raúl Portal con Gerardo con Nito Artaza Cheruti con Corona bueno con Ingeniería con ese lomaso que fue lo que pasó que te dio un cric y te fuiste de que los hombres se vuelvan locos en las butacas a bueno se siguieron volviendo locos los tipos que llevaban los chicos no no porque vos sos la conductora para grandes y para chicos van los chiquitos y van los padres a verte pero que te pasó porque estabas en un momento de tu carrera muy arriba muy muy arriba yo creo que un poco tenía una vocación pendiente que era ser o sea estudié magisterio entonces quería ser referente infantil pero en ese momento me hice como la chica del momento y me iban presentando trabajos trabajos y con Gerardo viste que era imparable claro trabajaba en la peluquería en el nieto en polémica en el bar no 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 me quedaban días y en un momento perdí a mi papá que era siempre mi motorcito el marmolero y él siempre me decía que me muestre como soy como mi mamá también que mi mamá me está mirando y entonces dije llegué a un techo o sea ya no no estoy feliz haciendo lo que hago o sea me divertía porque no reniego de lo que hice y aparte lo hice desde los 20 hasta los 26 pero ahí necesité dedicarme al infantil así que fui y le dije a Gerardo como una hija porque me quería como una hija la verdad y Gustavo también como un hermano bueno y Gerardo me dijo bueno hacelo con Gustavo y yo les doy como no sé la primera oportunidad para quedar en el infantil así que me junté con Gustavo Zafovich y me dio el primer año de lo que fue Yo soy Panam que buen padrino como decía Fabi Panam te lo pone como bomba como el avión a las nuevas generaciones el bruto avión Panam era ahora ya por eso le digo a las nuevas generaciones esa cosa de Gerardo de palpar de ponerte ese nombre la bendición me la dio Raúl Portal me la dio Raúl Portal me dijo no sos un avión sos una flota entera y el programa que estaba haciendo Raúl era de Gerardo entonces ahí Gerardo me llamó y me hizo firmar tres programas cinco programas yo decía pará tengo que ir a la marmolería en algún momento a trabajar y estudiaba también y bueno no dejé todo porque era imposible pero me fue súper súper bien trabajé con los mejores con bueno teatro de revistas llegué a hacer también pero fue todo muy rápido porque duraba cinco o seis años y ya me dediqué al infantil y ya hace 21 pero fue impresionante porque vos aparecías entangada con brillos con plumas no sé Dani yo no me acuerdo de eso vos porque no sé yo sí no tengo memoria no a mí me gustan los shows revisteriles y cuando hacen producciones como Nito Carmen entonces me encanta bueno y vos te perdimos en esa me perdiste ahí pero yo hago un súper show que de verdad es para niños de cero a cien años bueno ahora que se extendió la vida es de cero a 110 años mi amor claro mirá Carlitos divino claro Carlitos que me acompañó le mandamos besos Carlitos Balaz Carlitos Amado 10 años me acompañó le hicimos homenajes por todo bueno por todos lados por toda la Argentina y la verdad que fue un placer era como otro de mis sueños que pude cumplir y la verdad que aprendí un montón siempre fui muy respetuosa con los chicos y con las familias pero él me dio como el diploma porque es una persona que es un horizonte a seguir total Laura y durante estos más de 20 años no solo Carlitos Balaz Sandra Mianovic muchos artistas como sea esa convocatoria a vos te gusta porque te vas reinventando también para persistir en el medio si si estoy siempre tratando de sorprender a mis chiquipines a los que son chiquititos y como bueno esta pequeña que hoy me hizo emocionar que sigo o sea tratando de pensar en ellos porque me dejan por unos años a los 8 o 9 se hacen los grandes pero después vuelven o con sobrinos o ya siendo mamás o papás y me veían de chiquititos ellos así que es emocionante entonces siempre estoy tratando de proponer algo nuevo y por eso convoqué muchas veces a personas que tal vez no tenían nada que ver con el infantil pero me divertía que se pongan el traje y se pongan a jugar conmigo en el escenario como fue Luis Ventura el Tirri es la bruja pero más bruja que me duró porque Beto Cacela siempre le dice que se comió el personaje está más mala que nunca porque ella se porta mal y le va muy bien bueno esa es la bruja que le escribí más canciones le escribí 10 canciones se viene otra creo voy a hablar con mi músico con Carlos Terrio pero parece que viene otra ¿las escribís vos sola con colaboración de alguien más? no, las letras son mías la música es de Carlos Terrio ¿cuántos dirí tenés? tengo 115 canciones 115 no lo puedo creer parezco la difunta Correa ay que bueno vas a vivir de eso nena sí, digo sí, claro me hicieron la traducción de varios temas a diferentes idiomas y los cantan otras ingleras obvio porque yo no voy a cantar en ruso en polaco pero es hermoso porque te sentís que con la hoja la hoja en blanco después vuelan las canciones y dejan de ser tuyas ahora Laura convengamos que los niños de hace 20 años no son los mismos niños de ahora ¿cómo te ayornaste vos para ofrecerles obviamente un espectáculo porque los chicos son más vivos que el hambre ¿cómo lo hiciste? ¿cómo lo haces? bueno soy la productora la directora escribo el libro escribo las letras lo que trato siempre es de poner mucho juego me encanta la acrobacia entonces el show desde que comienza hasta que termina están los acróbatas volando por el aire hay muchos personajes tengo a Robotote al emoticón el tomate que es dormilón tengo bueno la brujita que es mi contrapunto en el show y muchas veces me acompaña tengo a todo el hipo el canguro bueno un montón de personajes que hacen que Panam también esté todo el tiempo jugando la vaca bueno tengo animalitos de todo tipo el gallo que me hiciste hacer a mí una vez el gallo el gallo que te salió bien no así lo soy testigo quien filmó el gallo yo muy bien casi quedó muy bien si sos una nena Susana de la sec cocorocó encima soy gallo de fuego en el cocorocó soy vigente me compré un gallo en mi casa de lata tirá un cocorocó no dale cocorocó te quiquiriquiero Susi sí gracias yo también Laura bueno soy un admirador de tu carrera porque me tocó tener hijas Trini que creció con tu música Trini Cuchicu como a Muriel que le acabas de mandar un besito que te siguen besos y sos de escribir canciones con todo lo que te va pasando digo nos fuiste conmoviendo a lo largo de estos 20 años con todo lo lindo y lo no tan lindo que te fue pasando y vos lo contabas a través de tus canciones digo eso también es es maravilloso ay gracias la piel de la Gina por seguirte y por compartir con vos los buenos y malos momentos y bueno cuando perdí a mi papá hice el ángel de la guarda que tiró besitos en el aire gracias por cuidarme y creo que de esa manera los chicos entendían que si habían perdido a alguien también podían tirar besitos a ese angelito que nos cuida y también escribí el ya pasó cuando fue lo de Kiara que era como un mimo para mí que me estaba como calmando y secando las lágrimas pero yo siempre digo que musicalizo mi vida y a lo que me preguntabas trato de que los temas sean atemporales o universales tal vez tengo muchas canciones divertidas de juego ahora saqué bailo como la mona esa no la haces bailo como la mona bailo como la mona soy un mono descendiente de monos grabe en esto hay animales para todo hazlo otra vez por favor te va a poner bendita soy descendiente de los monos excelente un beso todo el público todo la gente de bendita ya va ya va Beto hacete un festín pero bueno como hago esas canciones divertidas para jugar con los chicos tengo un montón de canciones donde pongo todos los valores que me han enseñado en mi casa como la marcha de la igualdad que es para chicos con capacidades diferentes y la canto con la genia de Sandra Mianovic también hay una canción para el bullying ah y hace dos tres días cantaron en el colegio de Luca de mi hijo desde primer grado a séptimo todo el colegio agradezco tu corazón maestro para el día del maestro que le ando no no me la paso llorando últimamente yo no sé si me está llegando la hora pero me están haciendo homenajes escuchame una cosa porque estoy muy grande yo te sigo te sigo en las redes y estás mucho con tus hijos mucho mucho y les pedís ellos se integran sin pedir sin que se lo pidas ¿cómo es el tema? bueno Luca el mayor sí que ya ¿cuánto? va a cumplir 13 pasa primer año y es a quien le escribí cuando era bebé Luca te amodoro te amo y te adoro pero ahora ya le digo hace un ticto no mamá tengo 13 ya te hablas como una adolescente mamá pero el otro día en el colegio tocaron la canción él tocaba el piano los amigos tocaban la guitarra y me desmayé del amor porque él contento cantando la canción no es que reniega también de lo que es su mamá es como que es natural siempre estoy jugando en mi casa trato siempre de que ellos sean como mi termómetro a la hora de escribir porque después de que fui mamá la creatividad crece todo el tiempo porque siempre hay una temática del capricho los celos estás en el horno por portarte mal muy mal o lo que fuese todo me viene bien para la nena porque la nena a veces la vestís también con no te juro que ella elige su look ah mira Sophie cumplió 7 le encanta vestirse de blanco es re coqueta bueno es lo más y bueno con ellos es más fácil porque Sophie todavía tiene 7 y Bauti tiene 5 y ellos me siguen me acompañan a un show se suben arriba del escenario bailan una canción Bauti se pone adentro del robot y hace de robot entonces es como un juego me falta mi marido y ya está eso es una gran pregunta señor serio bajo perfil bajo perfil pero en un video lo puse haciendo la chancleta la familia la chancleta la familia la familia pero te acompaña mucho como es ese compañero en este trabajo tuyo de mucha vorágine más que acompañarme yo soy como un barrilete viste vivo como mucho en el aire y él me hace vení vení pero me da como ese ese momento de tranquilidad de bajarme a tierra y yo siempre vivo como a 10 centímetros del piso como que siempre estoy en un cumpleaños o sea te pasan cosas feas en la vida la verdad pero yo siempre opto por estar en modo positivo o si salgo sé que me puedo llegar a cruzar con algún niño o como hoy que me hizo llorar Muriel ¿te lo dije? claro y bueno y bueno entonces como que estoy como con esa esa niña a flor de piel siempre preparada para un abrazo de oso o para que me digan algo lindo que vivieron conmigo en tantos años que he tenido en el infantil y me he acercado a tantos chicos ¿y quién fue tu referente? no mi referente número uno era Carlitos se me cumplió un sueño Julieta Magaña también bueno vino a mi programa también en un cumpleaños mío a traerme la torta un amor después Yuya yo ya era grande pero me encantaba y tuve la suerte que participó en un video junto a Héctor Mabgeri en Ayudémonos que ahora el 5 de noviembre estoy en el Nacional ¿alteatro Nacional? sí y cerramos el año porque fue espectacular el año viajé por un montón de provincias y hice un montón de funciones con mi compañía con el Panantour así que vamos a cerrar el año el 5 de noviembre viene Héctor Mabgeri de invitado vamos a cantar la canción y también viene Nati Franzoni que hizo una canción de yoga bueno hicimos yoga jugando con los animales me trajo la idea y yo escribí la canción para jugar con animalitos y ella hace las poses para los niños para que jueguen con el yoga para que se metan en este mundo del yoga la estrenamos ayer así que ella también va a venir de mi vida Laura ¿y cómo es cuando llevas a los chicos a la escuela por ejemplo? porque me imagino se revoluciona toda la escuela y sobre todo los padres en la puerta los chicos también y al revés deben creer todos a su casa bueno las madres me quieren más que los chicos ¿en serio? la del mami hace om es un himno como que la cantan más que los nenes es como que se desahogan haciendo om no cuando voy al colegio te digo la verdad amo el colegio de los dos varones y dos por tres me piden que cante alguna canción o para algún acto y bueno voy porque mientras mis hijos estén contentos y los chicos también lo pidan mejor peor es que no te pidan nada no no que no venga pero y cuando vas por la vida por la calle al colegio de tus chicos el super ¿qué pasa con los chicos? sos buena onda porque viste que hay todo un mito de que por lo menos algunas de las conductoras de infantiles cuando se encuentran en la vida real con los niños es como que no les dan mucha bola no no podés tener un día malo lo podemos tener todos que tal vez tenés problemas que exceden y tal vez se te pierde algo del contacto en el momento y no tomás referencia de que un nene tal vez te quiera hablar pero es muy raro la verdad que no sé el 98% te diría que yo trato de ser lo más amorosa posible hace poco también me paró una nena que salió en tiktok y se super viralizó y me abrazó y se me puso a llorar con el cuchicuchi me la empezó a cantar y se empezó es fuerte encontrar para una cuando es chico o no tan chico encontrar a tu ídolo yo creo que a todos nos ha pasado yo creo que también es quedar en la mejor etapa del ser humano de alguna manera como la que es la primera la que más marca el crecimiento claro inocente me pasa eso que vienen las mamás ahora con los nenes y se emocionan porque dicen esto escuchaba yo de chiquita así que espero no tener que usar el bastón dentro de poco porque no sé y te ves así en un futuro ya más grande corresponde como es la ley de la vida ¿no? haciendo lo mismo o te ves como productora es que ahora yo produzco por ahora me veo un par de años más es como que ahora estoy pensando estoy muy joven todavía sí bueno pero viste que siempre te replanteas me va a dar el cuerpo por ejemplo nos fuimos a Tucumán hicimos 10 funciones tal vez vuelvo para Reyes a Famayayay a Simoca que estamos viendo porque yo tenía un viaje pero tal vez lo cambio para poder ir y la verdad que hacer dos funciones de dos horas es como que bueno entrenate dale bajen a la abuela pero a mí te juro que me da mucha energía hacer lo que amo dedicarme a lo que me dedico y llegar a más hogares y a más chicos Laurita tenemos que cerrar el programa es un placer gracias mil gracias por haber venido son tus días de descanso cuando no haces función así que te lo agradezco gracias abrazo a ese maravilloso marido que tenés a esos tres divinos hijos y a tu madre a mi mamá a mi mamá a mi mamá a mi mamá el 9 de octubre estamos en Necochea que la ciudad y vos cumplís ahora los años en octubre sí vos también ¿no? sí te voy a tener que invitar a comer yo vos sos el 10 yo soy de Libra sí ya sé pero sos el 10 21 21 ah claro vos sos el 10 del cumpleaños de mi hija claro y yo el 22 tenés razón se me había pero vos llegás a Libra o no yo soy el último de Libra muy bien si somos chicas así muy creativas en cualquier momento me pongo el tutu y me subo al escenario con vos bueno el 9 de octubre en Necochea 5 de noviembre en el Teatro Nacional San Corseguros ahí está gracias un placer de Kikiri quiero Kikiri gracias nos despedimos hasta mañana si Dios quiere a las 6 de la tarde acá en Implacables y lógicamente por el 9 chau 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 chau